Bueno, hace siete años que estoy aquí, que vivo aquí en la Argentina, me casé con un argentino, vine para acá a vivir. Para, para, esa cara de me casé con un argentino fue como... Eh, claro. Yo no quise decir nada, pero casi cago. Lo que pasa es que ya me divorcié, viste. Ah, bueno, no sé. Oviemos esa parte entonces, ya está, listo. Ey, pero no todos son iguales, o sea... ¿Tú dices eso? No, sí, 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 son. ¿Tú crees? Uy, te banco, te banco, Lali. No, no, para, escuchame, yo estoy felizmente casada con un argentino. No, la verdad. Che, escuchá, Elena, es verdad. Sí, muy bien. Ahora es que no todos tenemos un jere en la vida, ¿sabés? No, pero yo en la tele tengo que decir esto, si no, no vuelvo a casa. Claro, mi amor. Elena, si tenés que decir algo, a nivel citas, no, ahora hablamos de música y todo esto, pero me divierte mucho. Dale. No, ya tengo que tener que vendir a mi equipo, pero ahora te lo... Pero nada más no de música. No, a nivel, ¿qué pensás de los argentinos? Ay, que están buenos. Románticamente hablando. Románticamente hablando, ¿eh? ¿Cómo románticamente? Románticamente hablando. No, ahí están medio flojos. ¿Viste? Es lo que yo digo, Elena. Sí, sí, ahí... ¿Viste? A ver, ¿por qué? ¿Flojos en qué? Ellos son muy rápidos, ¿viste? Me gusta todo ya muy rápido y no, a mí me gusta la cosa más tranquila. Somos precoces acá. ¿Viste? No, ansiosos, diría yo. Claro. Somos precoces también. Somos ansiosos. ¿A qué se refiere lo de muy rápido? ¿Y qué? Como que no van paso a paso. Como que vamos a los bifes, vamos a los bifes. Eso, como que ya quieren, ¿viste? De una... Tú sabes, tú sabes. Vamos a pasar un buen rato y después si quieren nos enamoramos. Ah, ya. Sí, claro. Paso a paso que la cagamos. Ah, ya. O sea, directo quieren ir de Álvaro. Eso. Bueno. Y después vemos si se da y no, y no, la verdad que no. Bueno, eso tiene su magia también, ¿no? Yo digo, para mí son sinceros, es como, che, no te dan toda la vuelta. ¿Vos decís? Eso tiene... ¿Só le quiere defender a muerte? Yo defiendo a los argentinos, los defiendo a muerte. Está bien, son todos. Yo también. ¿De dónde soy? Soy argentina. Sí. Pero yo que tuve, te digo una cosa, Elena, la dicha de vivir un ratito en otro lado, te digo, yo me di cuenta un par de cosas de que es verdad que hay un par de patas flojas en las citas argentinas, ¿eh? No hay remate para lo que estoy diciendo. Bueno, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Comparado, o sea, es un poco cierto, es un poco cierto, estamos en un programa de unir parejas de la tarde. Yo me quiero casar y ustedes estamos en esa. Pero, no, me pasó que teniendo... ¿Qué sentiste? Teniendo citas en otros países. ¿Como en cuáles? Como ser España. Ah, ¿tuviste citas allá? Ah. ¿Con quién saliste por allá? No, no, no. Salí con muchísima gente, Rigi. Pero en el medio de las citas, es verdad, Sole, que yo decía, no, el argentino me copa porque el argentino, ping, ping, es verdad, que uno piensa, no, va al frente, como algo positivo, pero le falta un poco de magia a veces. A la cita argentina. Sí, bueno. Sí, yo creo que sí también. Creo que cada uno se une en sus circunstancias. Claro, por eso también, mi madre es cubana. Mi madre es cubana. Por eso. Mi madre es cubana. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted. Claro, es que mi madre es cubana. Tu mamá es cubana, mis hijos tienen sangre cubana. Obvio. Gracias. Tu mamá es cubana y se casó con una argentina. No, es un dato que no te importe ahora para el show. Y que yo sepa, ¿me prestaste atención o no? Sí. La mamá.